Hola, muy buenas noches, me escuchan, ¿qué tal? Buenas noches, sí lo escuchamos. Excelente, bueno, para todos igual una disculpa, estaba finalizando con otro grupo, pero aquí estamos, ¿verdad? Nuevamente, bueno, para todos, espero que estén bien, espero que disfruten esta clase, recuerden que es la última clase, ¿verdad? Donde vamos a estar abordando algunos temas súper bien especializados con la parte de la segmentación, de Facebook ADS, las buenas prácticas para seguir, seguir mejorando. Y recuerden que el propósito de marketing es mejorar la calidad de vida de nuestro entorno, de nuestro trabajo, nuestro emprendimiento y proyecto. Pero lo más importante es que sumamos valor, ¿verdad? A la sociedad, sumamos valor, como así decía Philip Kotler, que es un proceso para hacer conciencia, para mejorar, para crear nuevas ofertas laborales. Pero también esto nos ayuda a aumentar la venta, ¿verdad? ¿Sí? Eso también tienen que hacer conciencia que cuando hacemos marketing digital es aumentar la venta, ¿sí? Yo conozco personas que dicen, mire, yo quiero aumentar mi negocio, quiero hacer una nueva línea de negocio, quiero exportar, quiero crear productos, quiero tener diversificado este canal de adquisición, quiero crear lo otro. Yo les digo, yo les digo, marketing es una herramienta súper, súper importante. ¿Por qué marketing? Porque nos va a ayudar a catalizar, nos va a ayudar a expandir nuestras metas y sueños también, ¿sí? Así que, bueno, vamos comenzando, compañera Mariela. ¿Qué estuvimos abordando en la sesión de ayer? Que nos puedas comentar. Buenas noches. Buenas noches. Estuvimos hablando, si me acuerdo, de las, siempre de lo mismo de Facebook, ¿verdad? De usar la plataforma, de usar la geografía, este, otra cosa era que, ¿cómo podíamos planificar todo lo mismo de la plataforma? Y quiero ver, ¿qué es solo eso? De lo que me acuerdo. Ok, excelente, excelente. Compañero Giovanni, ¿qué tal? ¿Qué estuvimos abordando en la sesión de ayer, si se recuerda? Sí, buenas noches. Bien, gracias. Acerca de lo que era, cómo crear el anuncio, ¿verdad? A ver, cómo la segmentación, sobre todo. Aparte de eso, pues, la planificación, la implementación, como usted decía, el experimento. Y todo eso, ¿verdad? Y aparte de eso, quisiera, pues, agradecerle porque ahora me estaba metiendo a Facebook, a WhatsApp Business. Ah, Business, WhatsApp Business, sí, sí. Y también allí se puede crear, ¿verdad? Entonces, ya vio cómo se crea el anuncio, ya vio cómo se hace la segmentación, y ahora es más fácil, pues. Más fácil. Sí, sí, ya tiene conocimiento para hacerlo. Ok, excelente. Compañero Samuel, buenas noches. ¿Qué tal? Vos publicaste en el grupo, ¿verdad? ¿Sí? No. Hola, hola. Hola, hola, buenas noches, sí. Buenas noches. Ah, vaya, sí. ¿Y qué tal? Contanos, ¿cómo te fue? O sea, ¿qué se siente hacer una segmentación y que te siguen los primeros clientes? Contanos tu experiencia. Se siente bien, la verdad. O sea, ya había hecho y todo, ¿verdad? Pero estos días quería hacer eso, de estarle metiendo, pero tuve paciencia y me esperé a aprender bien, ¿verdad? Para no desperdiciar el dinero. Ah, vaya. ¿Y cuánto le pusiste? Dale ahí la, o sea, dale tu experiencia, ¿verdad? Y cómo hiciste la segmentación, ¿verdad? Para que los compañeros miren que esto no es paja lo que hablamos, ¿verdad? Vaya, sí. Fíjense que publiqué un producto que era una cámara, ¿verdad? En la segmentación le puse solamente San Salvador y con un radio de 33 kilómetros. Le puse gente dueña de negocios. Fue una parte, gente emprendedora. Le puse esto, lo del B2B. Ajá, business to business, modelo de monetización. Sí. Seguridad. Me dio una opción de seguridad. Como son cámaras. Sí, sí. Y padres de familia. Eso le puse. Y fíjense que ya me cayeron varios mensajes. Ya me cayó una venta de cuatro cámaras después de las que les mandé. Guau, increíble. O sea, ¿cuánto le invertiste y cuánto recuperaste? Fíjense que, ajá, yo le he metido... A ella me dio un consejo, que le metan lo que cueste el producto. Ajá, esas cámaras cuestan 30 dólares y eso fue lo que le metí por 7 días. Guau, qué chivo. Entonces, ahorita, digamos, ya recuperaste como la inversión, el ROI, ¿verdad? Sí, cabal. Sí, faltan los otros seis días, ¿verdad? Ah, ok. Excelente. Bueno, igual, pues, te felicito. Y como les digo, ¿verdad? Esto, como les digo, es ciencia e ingeniería, ¿verdad? Él aplicó un poco de estadística, un poco de estrategia. ¿Se recuerdan que yo les dije, mire, los modelos de monetización están dando pista en otros países, ¿sí? Yo lo he estudiado con amigos que tienen startup y ellos dicen, mira, estoy haciendo un B2B, un B2C, o sea, hay un montón de categorías nuevas, ¿verdad? O de segmentos o de variables que el algoritmo de Facebook acopla y ahora uno tiene que saber esa tendencia, ¿sí? Entonces, descubrir esos procesos a veces nos lleva tiempo. Hay personas que invierten mucho dinero, pierden plata, pero nosotros tenemos, como les digo, que ser curiosos, ¿verdad? Y por eso es importante, por eso le dije a Samuel que nos comentara la experiencia, porque si él pudo con 30 dólares, imagínense ustedes, pueden también, pueden probar 25 dólares, 50, y dependiendo, ¿verdad? Y dependiendo si ustedes van viendo un resultado óptimo, van viendo cómo va moviéndose el mercado, lo vamos a ir ajustando y mejorando las estrategias, ¿sí? Y se recuerdan que les hablábamos en las sesiones anteriores, les decía, mire, dominen un canal de adquisición de clientes, dominen un canal de distribución, un canal de producción, un canal de escalabilidad. Entonces, ahorita, el compañero Samuel Cortés, ya está hallando su canal de adquisición, ¿por dónde? Ya sabe más o menos qué segmento le pueden funcionar, ya que en una futura ocasión, él ya va a tratar de equivocarse lo menos posible y va a poder también obtener mejores resultados, ¿ok? Bueno, ahora voy a proyectar mi pantalla, ¿me confirman, por favor? Si visualizan, ¿sí? Sí, sí, se ve la pantalla. Ok, entonces, esta, como le digo, es la última sesión, ¿verdad? Vamos a seguir en la parte de Invo. Recuerde que Invo Marketing es un proceso sistémico, es un conjunto de variables, estructuras de datos, que nosotros podemos sacar provecho, ¿sí? La metodología Invo fue inventada por una startup que se llama HubSpot, pero, como les digo, esta metodología puede cambiar, puede que usted le agregue tres pasos, le agregue otro paso adicional, pero si nosotros somos conscientes que esto da dinero, tenemos que ir viendo cómo evolucionan estos procesos o metodologías, o tenemos que tener una atenta captación del conocimiento, ¿sí? Entonces, algunas personas dicen, mira, pero el conocimiento no da dinero. No, lo que da dinero, le digo, es la sabiduría. La sabiduría es vivir tu propia experiencia, que nadie te lo cuente, que nadie te diga cómo se hace este negocio, o cómo se pone una pauta, ¿sí? Entonces, el conocimiento es lo que yo transmito a ustedes, y ustedes tienen que vivir su propia experiencia. Recuerden, como les digo a los estudiantes, no aprendan solo a reparar un carro en una pizarra, no, tírense al suelo, pongan un cartón, y aprendan las medidas de las llaves, los tornillos, los tecnicismos, los fundamentos, y con esas cosas nosotros vamos a poder saber de qué, dice, dice un dicho, ¿verdad? Nadie sabe lo que puede lograr hasta que lo intenta, ¿sí? Entonces, tenemos que intentar testear el mercado, ser beta-tester del mercado, para que nosotros podamos obtener resultados. Entonces, salir de esa zona de confort, dicen los expertos, los mentores, que salir de una zona de confort, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a mi trabajo, a las ventas normales que hago, entonces, yo caigo en el confort mismo. Entonces, salir de la zona de confort quiere decir que vas a experimentar cosas nuevas. Entonces, a veces el miedo está relacionado con la falta de experiencia, con la falta de conocimiento, con las dudas interiores. Por ejemplo, yo les decía, en unas mentorías que daba con empresarios, si vos ves a un limpiaventana, ¿verdad? Allá en la Torre Futura, te vas a decir, ¡eh! Se va a caer, pobrecito, mira, ¡eh! Dios mío, bendito Jesús del huerto. No, esa persona se quitó el miedo, ¿sí? ¿Cómo se quitó el miedo? Amarrándose, viendo las posibilidades, los escenarios. Entonces, en marketing es esto. Usted se va a quitar el miedo hasta que conozca el camino, por dónde se tira, ¿verdad? ¿Por dónde es el camino? Entonces, cuando usted tenga una experiencia, una experiencia estructurada, una forma, esto, les digo, ¡uf! Va a ser solo repetir éxito tras éxito tras éxito, pero todo tiene su proceso, ¿sí? Usted, incluso en este curso, está comprendiendo, está mejorando los procesos. Entonces, tener procesos ordenados en nuestra mente es algo que lleva tiempo, que no es fácil. Entonces, pero, si nosotros nos ponemos las pilas, ¿verdad? Así como decimos a buen salvadoreño, vamos a llegar a resultados óptimos, ¿sí? Bueno, en las sesiones, ¿verdad? Anteriores, ¿verdad? Hablábamos de Facebook ADS, ¿verdad? Que es la plataforma en la cual, por ejemplo, aquí estoy yo en la MetaSuite, en la MetaSuite Business de Facebook. Y esto, digamos, es un proveedor de servicios, ¿sí? Entonces, un proveedor de servicios, recuerden que yo les digo, el que no se arriesga, no gana, ¿verdad? También les digo, mire, invierta en usted mismo o usted misma. Si es una mala inversión, jamás se arriesga. Entonces, si yo soy una buena inversión, yo tengo confianza en mí misma o mí misma, tengo que saber arriesgarme, ¿sí? Si yo no puedo arriesgarme, o sea, nunca voy a saber de lo que estoy hecho, ¿sí? Y también acá hablábamos también estos puntos, ¿verdad? Estos puntos no los profundizamos muchos, pero dice que Inbound Marketing en Facebook ADS, ¿sí? Entonces, primero, identificar el público, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña segmentación. ¿Me permiten? Entonces, no es lo mismo vender un producto de comida rápida que vender un producto de tecnología. Entonces, mi público, ¿sí? Y ahora vamos con la parte un poquito más focalizada, ¿sí? Un error, como yo les enfatizaba, les acotaba en sesiones anteriores, que un error que cometen los publicistas, los community managers, las personas de marketing, las agencias novatas de publicidad, ¿verdad? Las que ya están experimentadas, o sea, lo cometen poco, ¿verdad? Un error que se comete es que quiero abarcar un montón de cosas, yo, ¿verdad? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero, o sea, quiero venderle a todo el mundo, ¿sí? Algo que se aprende en economía, se aprende en estadística, en analítica empresarial, en estadística con inteligencia artificial es a delimitar las cosas, ¿sí? Hacer acotar, acotar o hacer los segmentos más pequeños, ¿sí? Incluso, si yo me voy por acá, ¿verdad? Me voy a ir acá al donde voy a seleccionar mi público meta, entonces, algo que yo estaba viendo incluso con un publicista ahora de Estados Unidos, ¿verdad? ¿sí? Era que la pauta publicitaria la cotaba súper bien, o sea, algo que me gustó y daba un consejo, decía, mira, las personas con el, con un capital adquisitivo, pero a nivel de la economía de, de, de Estados Unidos, no la de El Salvador, ¿sí? La de Estados Unidos, me decía, un nivel económico bastante para productos de alto ticket, va a andar entre 35 años, me decía, como hay gente que, o sea, que, que le apuestan a esto, 35 y hacía, por ejemplo, acotaba esto a 56 años, y yo dije, sí, tienes razón, o sea, no está perdido el chavo, decía yo, ¿por qué les explico esto? Porque ustedes van a hacer pauta súper alargada, ¿sí? Ustedes van a suponer, recuerden que yo les hablaba de las hipótesis en algún momento de comercialización, entonces, mi hipótesis puede estar equivocada, hasta que no queme pisto, hasta que no compruebe eso, no voy a poder saber si eso es verdad, entonces, yo tengo que acotar, o tengo que segmentar lo más, entre lo, lo, lo más poco posible, pero depende de mi producto, recuerden, ¿sí? Entonces, esta, esa buena práctica, como les digo, uno tiene que experimentar, entonces, si mi público, ya sé que anda entre 35 a 56 años, así como dice en la presentación, yo tengo que generar, generar un contenido de valor, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo quiero pautar, ¿sí? Bueno, voy a pautar, vender, por ejemplo, zapatos, ¿sí? Entonces, para vender zapatos, compañero, ¿qué cree que, qué es lo que le gusta escuchar a la gente? ¿Qué palabras claves, sí? Que nos pueda compartir, compañero Giovanni, ¿se encuentra por ahí? Primero, la calidad, pues, que es importante, y la marca del producto, pues, hay bastante gente que le gusta el zapato de marca reconocida, perdón, estamos hablando Puma, Nike, Arida, qué sé yo, ¿verdad? Ok. Más que todo, la calidad y la marca. Ok, entonces, para yo crear contenido de valor, yo tengo que saber la calidad de ese compañero, ¿sí? Y también las marcas, entonces, esas palabras que nos dio el compañero, a nosotros nos hacen, o sea, nos hacen conciencia. ¿Por qué? Porque si yo quiero vender, permítame, voy a abrir chat GPT, lo voy a cargar, permítame un momento, si yo quiero vender, entonces, mi estrategia, mi estilo, mi, mi, mi acotación, mi, o sea, mis públicos, yo tengo que incluir esas palabras, ¿sí? Entonces, recuerden que nosotros nos movemos en base a estrategia. La estrategia es un conjunto de ideas, pero las tácticas son las acciones puntuales, ¿sí? Entonces, si yo quisiera vender zapatos con la palabra calidad y marcas, ya voy a hacer el ejemplo, permítame, solo que está cargando el chat. Entonces, es un reto, ¿sí? Hasta cierto punto, quizás es un poquito complejo. ¿Por qué complejo? Porque vender, como les digo, es un proceso de comunicación y también es un proceso de amistad, ¿verdad? Entonces, yo quiero ser amigo del cliente y el cliente me va a devolver el favor, ¿verdad? Con su dinero, ¿sí? Entonces, los mejores negocios, empresas, son porque haya una amistad sincera, ya sea una amistad con interés comercial, pero si nosotros creamos, incluso ahorita hay una nueva moda que incluso lo pueden anotar, son crear comunidades. Escuchen bien ese término, crear comunidades globales, ¿sí? Por ejemplo, la compañera que, por ejemplo, vende, vende cosas de productos alimenticios, la persona que hace, por ejemplo, el pedicure, el manicure, las personas que trabajan en un negocio de comida rápida. Entonces, cada quien ahora está haciendo su comunidad y ustedes se preguntan, ¿pero cómo se hace eso? Es fácil. Ahora, una comunidad puede ser un grupo de WhatsApp, ¿sí? ¿Y qué necesita para un grupo de WhatsApp? Comunicación. Por ejemplo, yo puedo ser una comunidad de, de los panes del Chori, ¿verdad? Yo no soy el dueño de los panes. Un ejemplo, hipotético. Entonces, la comunidad de panes del Chori, ¿verdad? Si tienes hambre y tienes poco dinero, menos de un dólar y no te han pagado la quincena, visítanos en El Salvador del Mundo, donde te prepararemos los mejores panes, el Chori, a 1.25. Entonces, eso es melodía para las personas que tienen una gran hambre a mediodía. ¿Por qué? Porque agarramos como lo que quiere el mercado. La gente, ¿verdad? Se, se gasta el pisto, ¿verdad? Cuando ya llega casi a la, a la quincena, ¿verdad? Se gasta todo el pisto y lo más que anda en la bolsa es un dólar y 1.25. Incluso a veces hasta los cheros le dicen, hey, mira, te voy a poner una cora, vamos a comer. Entonces, imagínense, eso se le llama estudiar el mercado, ¿sí? Entonces, si yo estudio el mercado, por ejemplo, Claudia, ¿qué te has dado cuenta? Pero no el mercado, o sea, local, sino que el mercado como, como negocio, ¿sí? Como variable, ¿sí? Entonces, ¿qué te has dado cuenta que, qué crees que hace falta en Sonsonate? En, en, en términos de comerciales, de comercio, ¿qué crees que se puede hacer? O qué negocio crees que puede pegar, Bea? Vos que has visto y vivís en tu entorno todos los días, viendo las variables. Bueno, acá, desde mi experiencia y como mujer, quizás a mí me gustaría aquí ver una boutique, o sea, una boutique, porque acá está Prisma Moda, que para mí es lo más, lo, digamos... Básico. Lo, ajá, y lo, digamos, donde, lo más accesible para ir, digamos, no accesible, sino que, donde se pueden encontrar artículos un poco más bonitos, digamos, o más a mi gusto, en lo personal. Entonces, sí, ajá, me gustaría alguna boutique que tenga ropa de dama, maquillaje, y ese tipo de cosas. Vaya, imagínense, esa variable que acabamos de acotar, ¿verdad, Caio? Incluso dice, crear anuncios que atraigan la atención y crear contenido de valor, ¿verdad? Entonces, yo no puedo crear un contenido de valor si no conozco el mercado, si no conozco los vacíos. Yo siempre digo, miren los vacíos del mercado, miren lo que da dinero, ¿verdad? Miren lo que no está haciendo. Incluso hay una técnica de marketing que se llama el marketing inverso. O sea, si aquel compañero, ¿verdad? Está dando a domicilio, yo tengo que darlo, por ejemplo, o sea, presencial, ¿verdad? Si el compañero cobra con tarjeta, yo cobro también con, o sea, con todas las monedas, o los métodos de pago, ¿sí? Entonces, ahora quiero, les voy a enseñar como un poquito de táctica de marketing, ¿sí? La táctica, recuerden, es como las acciones súper puntuales para obtener súper resultados, ¿verdad? Y que podamos así, ¿verdad? Una vuelta de 180 grados, ¿verdad? No es de 360, ¿ok? Entonces, voy, me voy por acá, ¿verdad? A ChatGPT, ¿verdad? Que es una herramienta de Web3, de inteligencia artificial. Y como les digo, no es buena ni mala, pero te va a ayudar a resolver problemas, ¿verdad? De marketing, ¿sí? Entonces, le voy a dar, ¿verdad? Actuar como un ingeniero, no, actuar como un publicista. Pili, Kotler, redactar, y es copies. Recuerden que un copy es la redacción publicitaria para vender un producto o servicio, ¿ok? Redactar 10 copies para vender zapatos. Compañero Giovanni, ¿desde qué hora vende zapato? ¿Qué hora es la más efectiva para vender, según su experiencia? De la tarde, de las 3 a las 6, digamos. De verdad, no es en la mañana, wow. A veces, sí, depende, ¿verdad? A veces los días, o puede ser todo el día, pero normalmente, más que todo, yo he visto que la afluencia de gente como que es más en la tarde. Ok, ¿y qué días serían los más estratégicos? Le vamos a inyectar esas variables ahorita al Prong Engineering que estamos haciendo, ¿verdad? Viernes, sábado, domingo y lunes. Viernes, sábado, domingo y lunes, wow. Wow, súper segmentado para vender zapatos los días, no, perdón, viernes me dijo, viernes, sábado, domingo y lunes para vender de, ¿cómo me dijo la hora? De 3 a 6, por decir, ¿no? Ajá, es la hora que salen las personas, el trabajo. A 6 pm. ¿Es en el área urbana o rural donde tiene el negocio? Urbana. Va. ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Quiénes son los que compran más zapatos, hombres o mujeres? Igual, hombres y mujeres por igual. Bueno. Las respuestas tienen que ser claras, breves y concisas, máximo dos líneas, dos líneas. Va. Hacemos el pronouns. Ok. Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Me... O sea, me agregó esta variable, ¿verdad? Entonces, le voy a decir, reinventa... Reinventa los... Las respuestas. Reinventa las respuestas de los copies con... Quitando la hora. Entonces, no lo entendió, ¿verdad? Vamos a ver si lo entiendo otra vez. Lo voy a dar otra vez. Entonces, si ustedes miran, ¿verdad? Bien. Tres veces me bloqueó el algoritmo. Pero dice... Viernes, lleno de estilo. Zapatos que resaltan tu personalidad. Es... Sábados. Sábados y zapatos. Una combinación única para destacar. Eso casi no tiene sentido, ¿verdad? Domingos con estilo. Encuentra tu par de zapatos. Lunes de calzado urbano. Empieza la semana con el mejor estilo. Bueno, prepárate para el fin de semana. Con nuestros increíbles zapatos. De cuero. Dice... No dejes escapar el estilo que te define. Conquista. Conquista las montañas, vea. Con nuestros zapatos. Exclusivo. Dice... Elige tu estilo. Ya sea hombre o mujer. Compañero Giovanni. ¿Cuál cree que es el que puede conectar un poquito más con su público? Con estas bases simuladas que estamos haciendo ahorita. De prompts. De respuestas. Hay varios. Hay que me gustan. Vaya. ¿Cuál? Vamos a elegir uno. Y lo vamos a pautar. La simulación de pauta. Y por menos el 10 está bastante bien. Ok. Va. Entonces lo vamos a copiar. Y recuerden que aquí... Y... Pueden hacer una lista grandísima de cosas. Entonces ya acotamos. Recuerden la segmentación con el público. Entonces... Por acá. Quiero ver. Va. Entonces acotamos por acá. Entonces acá lo que voy a hacer yo, ¿verdad? Voy a guardar la segmentación, ¿verdad? Ya voy a... A continuarla, ¿verdad? Ahorita solo quiero copiar el copy, ¿verdad? Permítanme. Va. Entonces el copy recuerden que va en la parte de descripción, ¿verdad? Le damos control C, control V, ¿verdad? Moda. Urbana para todos, ¿verdad? Zapatería. Le vamos a poner zapatería N, B y B. Bueno, bonito y barato, ¿verdad? Vamos a poner... Bueno. Bueno, bonito y barato. Todos los días en... Tu lugar favorito. En el mercado. En el mercado de... En el mercado central. Esquina opuesta. A catedral, ¿sí? Entonces... Uy. Este es solo un copy, va simulando. Entonces, yo ya puse aquí, ¿verdad? Recuerden que acá me está haciendo una simulación de cómo se va a ver mi anuncio, ¿verdad? Y una pauta casi simulada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, voy a continuar con la segmentación, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que ustedes, ¿verdad? Van a hacer segmentaciones, ¿verdad? Por ejemplo... Acá... Si yo quiero vender solo para mujeres, ¿verdad? Solo va a ir dedicado para mujeres. Vaya. Pero si mi producto va para los dos perfiles, ¿verdad? Lo elijo, ¿verdad? Por acá. Y bueno... Acá, por ejemplo... Podemos elegir a Popa. Soy a Pango. Entonces, vamos a elegir donde hay más poder adquisitivo. Entonces, esa es mi otra recomendación, ¿sí? Si yo quiero vender productos de rentabilidad, productos que son para un público bien... Bien piquis, como dicen allá los panameños, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que segmentar donde hay poder adquisitivo, ¿sí? Y no le estoy diciendo que no funciona en otros lugares donde... O sea, fuera de la capital, ¿sí? Entonces, según las estadísticas del MINER, según las estadísticas del BCR, de los estudios de estadística, dice que es Santa Tecla. Vamos a ver, pero vamos a delimitar más el requerimiento. Ciudad Merleod, ¿sí? Vaya, tenemos Ciudad Merleod, ¿verdad? Vamos a ponerle un radio, ¿verdad? De 11 kilómetros, ¿verdad? Por acá. Revise, mire. O sea, abarca un montón de cosas por acá, ¿sí? Entonces, luego acá, por ejemplo, vamos a ver otro... Vamos a ver Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? ¿Por qué Nuevo Cuscatlán? Porque hay bastante poder adquisitivo. Entonces, recuerden que para todo esto, pues ahí tienen que tener un sistema de distribución, ¿verdad? A través de delivery, a través de taxi. O sea, tienen que garantizar que ese producto va a llegar. Entonces, siempre que ponga una pauta, pregúntense a sí mismo. ¿Tengo la capacidad de mandar el producto para este lugar? ¿Y me es rentable? Incluso con ustedes abordábamos las fórmulas, me recuerdo. Nuevo Cuscatlán. Vamos a ver. La libertad. Aquí está Nuevo Cuscatlán. Y tenemos Antiguo, ¿verdad? Vamos a poner otro radio por acá. Para que esté un poco más delimitado, ¿verdad? Antiguo. Ok, entonces ya tenemos tres epicentros, ¿verdad? Recuerden que pueden, o sea, dependiendo, ¿verdad? Yo, a mí me gusta en varios epicentros, ¿verdad? Segmentar, ¿verdad? Ahorita somos solo la ubicación geográfica la que estamos abordando, ¿sí? Vaya, mira, dice que hay quinientos noventa y dos mil. O sea, el tamaño del público. Se recuerdan que abordábamos el TAN, el SAN y el SON, ¿sí? Entonces el TAN serían quinientos noventa y dos mil, ¿verdad? Los que posiblemente todo el mercado. Vaya, ahora, por acá, me voy a los detalles, ¿sí? Entonces recuerden que siempre, siempre, la segmentación tiene que ser mixta, ¿verdad? En los datos demográficos, la demografía. Entonces yo, como sé un poco cómo funciona el algoritmo, yo recomiendo que interceptemos una variable por acá, crucemos la otra, la otra variable, a modo de que vamos construyendo poco a poco un sistema de información cruzado. ¿En qué nos beneficia esto? Porque si hacemos negocio, nosotros tenemos que ver cómo llegamos a la mayor cantidad de personas estratégicas, ¿sí? Entonces, si yo quiero vender, por ejemplo, una cámara de video, por ejemplo, ¿sí? O quiero vender una computadora, ¿verdad? Entonces yo voy a poner, ¿verdad? Por ejemplo, los que compran eso, ¿quiénes son? Son los que tienen, o sea, que pasan solo en computadoras, ¿verdad? Lógicamente, ¿sí? Entonces son ingenieros, ¿verdad? Vamos a ver. Hay quienes se sienten orgullosos, ¿verdad? De ser ingenieros, ¿verdad? Son los ingenieros, vamos a ver. Informáticos, tienen que decir, miren. Ingenieros de ventas, no. Ingenieros agrícolas, civil, el industrial, vamos a poner. Vamos a poner técnicos. Técnico en qué? En informática, ajá. Entonces recuerden que yo estoy vendiendo. Una computadora. Luego, pues, puedo decir, ¿quién más compra? Los maestros, todos los maestros tienen computadoras, ¿sí? Entonces, maestro, tarjeta de débito, ¿sí? Entonces vamos a ver esa variable. ¿Quién usa tarjeta, verdad? ¿Quiénes son, compañera Elizabeth? ¿Tiene calor, va? ¿Está algo caliente? Sí, un poquito aquí en San Vicente. Sí, también aquí tengo, miren. Es un menú, ¿verdad? También aquí tengo. Para darme viento. ¿Quiénes utilizan tarjeta de crédito? Ajá. Estamos analizando la casuística, porque quiero que ustedes digan, bueno. Hacemos un análisis de conciencia y empezamos a unir las variables. Entonces, ¿quiénes usan? Los empleados. Los empleados, los que trabajan en los bancos. Toda la parte de los empleados utilizan tarjeta. Este, los que trabajan en bancos, los que trabajan en alcaldías. Ellos utilizan tarjeta. Generalmente son ellos los que más utilizan tarjeta. Ajá. Los comerciantes también. Ajá. Son de crédito y débito. Son dos categorías bien distintas, ¿verdad? Entonces. Son bien diferentes, pero de ambas categorías utilizan. Entonces, ¿estaría dispuesta usted o estaría de acuerdo en que segmentemos? ¿O cree que son, que tienen capital, o sea, poder adquisitivo, no capital, ¿verdad? Poder adquisitivo, los que usan tarjeta de crédito y débito, compañera. Bueno, habría que ver, porque los de débito sí, definitivamente sí. Sí, sí, sí tienen, sí tienen poder adquisitivo. Sí, sí, sí tienen. Entonces, miren esta, o sea, esta variable muy diferente a la que estábamos haciendo ayer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo siempre, o sea, a mí en lo personal, mi estilo es cruzar cosas así, variables, ¿verdad? Interrelacionar, incluso en matemáticas se le llama correlaciones, interrelaciones se le llama también en filosofía y en psicología. Entonces, ¿cómo voy a conectar todos estos puntos? Entonces, digo, las personas que ocupan computadoras, ¿verdad? Son maestros, entonces voy a, por ejemplo, a escuelas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué las escuelas? Ellos compran en grande, ¿verdad? ¿Quién más compra computadoras? Gobierno, personas que trabajan en el gobierno, personas estratégicas, ¿sí? Y recuerden, aquí vamos a poner el gobierno local, si son alcaldías, ¿verdad? Vamos a ver si aparece gobierno central, ¿verdad? Entonces, aquí está, miren, funcionarios del gobierno, ¿sí? Entonces, ¿hay muchos funcionarios? Sí. ¿Son estratégicas esas personas? Sí. ¿Tienen dinero? Depende, pero sí, tienen poder adquisitivo de compra. Entonces, ¿qué otra variable puedo incluir, compañero, te encontrás por ahí, compañero Samuel? Estamos haciendo un análisis de la casuística, ¿verdad? Del dinero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Nos escuchaste, Samuel? Sí, profesor, aquí estoy. Ajá. Ajá. Contanos. O sea, estamos cruzando variables ahorita, ¿sí? Este ejercicio te va a servir también para que hagas más pistas, ¿sí? Sí, sí. Entonces, ¿quiénes más usan computadoras que crees que se nos hayan escapado ahorita? Estudiantes. Ajá, estudiantes, pero acuérdate que hay estudiantes en la escuela. No, estudiantes hay un montón, pero tenemos que delimitar, ¿qué tipo de estudiantes? Universitario, puede ser. Ajá, aquí hay una variable, ¿verdad? Estudiantes universitarios completos, ¿qué quiere decir? Que los que terminaron la carrera, ¿sí? Sí. Bye. Entonces, ¿ya sabemos que los estudiantes tienen poder adquisitivo? Sí, porque eligen los papás o una llamada, ¿va? Ahí te va la remesa, le dicen, ¿va? En Western o en otro gestor, ¿sí? Exacto. Bye. Entonces, ¿quién más ocupa computadoras hoy en día? Ya sabemos, los maestros, ya pusimos los ingenieros, los técnicos, los que tienen tarjeta de crédito, que tienen poder adquisitivo, los funcionarios, las escuelas. ¿Qué crees que se nos escapó? Puede ser dueño de negocio, como la que había hecho, emprendedora. Ajá, correcto. Adelante, Stephanie, le escuchamos. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Este, podría entrar también ahí los que son padres y madres de familia, ya que ellos son los que adquieren para sus hijos también, independientemente de que estén estudiando también. Ok, padre, sí, mire, padres con hijos adultos de 18 a 26 años, de 9 a 20, entonces vamos a elegir padres y madres y vamos a hacer una categoría un poquito más, más de, más adulta, ¿va? ¿Sí? Vale. Entonces, compañera Margarita, la miro bien concentrada, compañera, está pensando, ¿va? ¿Qué va a decir, va? Cuéntenos, ¿qué cree que, qué variable en datos demográficos podríamos incluir? Abogados. Ah, sí, ¿tiene algún familiar abogado, no? No. ¿Amigo? Tampoco. Sí, conozco algunas personas. Ajá, ¿y tienen fichitas, va? Y su ambiente a caños también. Ah, qué oparde, entonces, sí. También las clínicas están guardando los datos en las computadoras. Ajá, las clínicas. Los doctores. Ajá, las clínicas, ok. Aquí vamos a poner clínicas, hospitales. Médicas. Ajá, las clínicas, solo que está, este está en otro idioma, espérenme. Vamos a ver, hospital. Hospital, hospital general, facultad. Vaya, entonces la vamos a poner general, ¿vea? Vaya, excelente. Entonces, si ustedes miran, vea, vamos por acá, miren, vamos a ir a ver como el tamaño, vea, del público, del tan, que es como el todo, el tamaño del mercado. Dice que va a abarcar 617.300, ¿verdad? Así es lo que dice, no es 6.000, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no, es 6.000. Ajá, 6.000 y fichas. Pero el punto es que acá, entre mayor sea el rango, ¿verdad? O sea, recuerden que la categoría va a ser como un análisis predictivo del rango, ¿sí? Entonces, acá, entre más variables crucemos, ¿se recuerdan de eso que les decía, verdad? Entre más cosas crucemos por acá, por allá. O sea, esto va a aumentar un poquito más, ¿sí? Un poquito, pero igual, vamos a guardar los cambios, ¿verdad? Recuerden que esto es una simulación de mercadeo, de cómo yo creo una hipótesis, cómo yo voy generando leads, cómo yo voy segmentando, y también, ¿verdad? Recuerden que depende la cobija, así también puede ser el resultado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver otra parte estratégica con respecto a los anuncios, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un dicho que entre tres a cuatro días, si no cuaja el anuncio, tenemos que cambiar la estrategia, el epicentro, tenemos que cambiar incluso la pauta, pero hay algo importante, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, lo voy a subir solo por diversión, ¿verdad? Entonces, dice que se puede pautar por día, supuestamente, el límite es 500 dólares, ¿sí? Entonces, si usted usa la lógica, ¿sí? 195.000, entonces, acá dice que con este dinero de 500 dólares por día, ¿verdad? Hipotéticamente hablando, yo puedo abarcar todo este montón de cuentas. Entonces, hay clientes, ¿verdad? Incluso de empresas que dicen, mire, usted le tiene que poner de 25 en adelante. Entonces, entre 25 en adelante dólares por día, o sea, la calidad, o va a llegar a muchas más personas, ¿sí? Entonces, por acá vamos a ver, 25 dólares. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros estamos experimentando, ya sea con presupuesto, entonces nosotros tenemos que tener margen de maniobra para hacer testeo de la hipótesis, para ver si la publicidad va a ir funcionando. Entonces, pueden probar 25 dólares dos días. Entonces, esa es una buena práctica que incluso acá la vamos a simular, ¿verdad? Para que visualicen. Y que esto, pues, como les digo, le vamos a dar acá. Acá, mire, ya me dice que lo mínimo que está en circulación, dice cuatro días lo mínimo. Entonces, ¿se recuerdan que yo les decía entre tres a cuatro días lo mínimo que, o sea, que el mismo algoritmo le da, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si usted experimenta, si usted crea este proceso, tenga en cuenta esa variable, ¿sí? Entonces, le vamos a subir, ¿verdad? Porque aquí nos dio, ¿verdad? La sugerencia, ¿verdad? ¿Sí? Y 25 dólares, ¿sí? Entonces, por día. Entonces, miren, dice que vamos a abarcar 15.900 cuentos, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, si usted visualiza, ¿verdad? Nosotros podemos tener resultados con esto. Le vamos a tirar 100 dólares por cuatro días, ¿sí? Entonces, esto no da como una buena práctica, ¿sí? Entonces, entre más dinero, recuerden, más dinero es más oportunidad de hablar, ¿sí? Entonces, a mayor inversión, mayor retorno, ¿sí? Pero, acá nosotros tenemos que ver, también acá dice el alcance. Vamos a ver si es el mismo por acá. 15.000. 15.900 cuentas. Pero, como les digo, depende, ¿sí? Si yo tengo poco dinero, vayan probando con poquito, ¿verdad? A modo de que cuando validen, ya tienen que ir un poquito acercados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y acá, como les digo, ¿verdad? No es algo complicado. Recuerden que la tarjeta de crédito, por ejemplo, acá, vamos a ver. La tarjeta de crédito se configura. Se configura por acá. Pero, a veces les puede dar un error, ¿verdad? ¿Sí? Si la tarjeta tiene pocos fondos, si la tarjeta, por ejemplo, está por vencer, puede dar unos errores. Pero nosotros tenemos que aplicar esto, ¿sí? De una manera estratégica, ¿sí? Entonces, ahora, quiero consultar, compañero Santos, ¿qué crees que nos hace falta, verdad? En esta segmentación, ¿algún punto de mejora que visualizas vos? ¿Crees que vamos bien? ¿Crees que el experimento más o menos va por buen camino? Adelante, te escuchamos. Yo creo, bueno, sí, que va todo bien. Bueno, eso es lo que a mí me costaba al principio, lo que es la segmentación. Ajá. Pues yo veo bien ahorita todo. Y solo falta como la imagen. Ajá, falta la imagen, sí. Ahorita no tengo una imagen para mostrarles. El tema. Eso, lo que falta es ponerle el nombre de la publicación. Cosas así. Ok. El nombre de la publicación. Vamos a buscar por acá el nombre. Exacto. Aquí lo vamos a poner. Venta. Vamos a poner venta. De computadora. Le vamos a poner computadora. HP. Entonces, acá nosotros ya ponemos un poquito el pastel, ¿vea? ¿Sí? Lo ponemos ahí, el trozo del pastel, ¿vea? Como dicen, el gancho, ¿vea? ¿Sí? Compañero Samuel, adelante. ¿Le escuchamos? Justamente eso le quería preguntar. Lo que está en la pantalla. Sobre el contenido, advanced. Así creo que se pronuncia. Ajá, de avanzado, ¿sí? Ajá. Ese es recomendable ponerlo. Fíjate que esta opción, yo recomiendo que, o sea, es una opción avanzada. ¿Qué quiere decir? Son segmentaciones súper especializadas, pero depende, ¿sí? Entonces, si vos querés vender, por ejemplo, zapatos y la fanpage que tenés no está relacionada a zapatos, entonces te banea el algoritmo, te lo bloquea, ¿sí? Yo ya lo he ocupado, por ejemplo, si yo activo aquí en Advantage, vamos a ver. Entonces, te habilita otra, va, por ejemplo, te habilita otras segmentaciones. Vea, solo que acá quiero ver. Entonces, yo te lo recomiendo, pero, o sea, si vas a vender un producto de alto ticket, se se ocupa, pero, como te digo, el algoritmo está cambiando y puede, o sea, esto puede, digamos, evolucionar, pero si vos consideras que puede hacer un experimento, como te digo, puede que mi argumento esté, o sea, equivocado porque te lo esté dando para un producto que a mí no me funcionó, pero es muy probable que sí te funcione en el tuyo, ¿sí? Sí. Ajá. Entonces, ¿estas no las has usado todavía en las segmentaciones que has hecho? Sí. La verdad que me salió hoy y me metí en un video de YouTube, pero sí, eso mismo me dice que es cuando ya tiene uno bastante público en su página. Ah, ok. Ajá, entonces es lo que te digo, vea. Entonces, la recomendación es que el algoritmo o el código o los modelos de Facebook te van a banear, ¿verdad? ¿sí? O te van a bloquear si vos, o sea, si vos experimentas a veces, por ejemplo, yo estaba inclinando, por ejemplo, una venta de un producto solo para un sector de la sociedad. Entonces, me dijo que el público estaba muy, muy acotado, que lo hiciera más mixto, ¿sí? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Como te decía, cruzar una variable por acá, la otra por acá. Y eso se va volviendo así bien, wow, bien interesante, pero depende, ¿sí? Depende del producto, pero como te dijera, acá, si yo le doy promocionar, ya automáticamente me va a jalar la tarjeta, ¿verdad? Va a ser la transacción, pero acá, como te digo, yo no tengo cuentas sincronizadas, ¿sí? Adelante, compañero Giovanni, le escuchamos. ¿El anuncio o la publicidad se puede efectuar en las tres plataformas al mismo instante o solo es una por una? Se puede, pero tendría que hacer una sincronización, ¿sí? O sea, sí se puede, pero es de hacer una sincronización, ¿vea? Hay herramientas como CRM para sincronizar todo, ¿verdad? Pero también lo puede hacer, ¿vea? Ajá, sincronizado, sí, sí, eso se puede hacer, ¿vea? Pero como les digo, si no domina un canal, no puede pasar al otro canal, ¿vea? Por lo menos tiene que saber por dónde anda su, 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 o sea, dónde está su público, porque imagínense, está descubriendo en YouTube, por ejemplo, en Facebook, a leerse, entonces, es de buscar dónde aproximadamente esté ese público un poquito ya más definido, ¿sí? Ah, vaya, sí, sí, eso, eso me, como me parecían ahí esos, los tres plataformas, perdón, creía yo que, o sea, sí se puede, ¿verdad? Pero como usted dice, ¿verdad? Ajá, tiene que dominar algo, sí, sí, está bien. O sea, va paso por paso, entonces, o sea, es como cuando se construye un producto, si no ha validado, si no, si, si no ha mejorado la calidad, no puede pasar a, a producción, ni a, ni a, ni a parte masiva, entonces, eso es importante que nosotros destaquemos estos procesos bien ordenados, ¿sí? Entonces, eso es fundamental, ¿ok? Bueno, ya, ya casi vamos finalizando, ¿verdad? La sesión, ¿verdad? Bastante rápido, se ha ido el tiempo, pero esto, como les digo, es importante, ¿sí? Ahora vamos a abrir una sesión de preguntas para que ustedes nos digan, nos, nos compartan, ¿verdad? Que, cuál es la, la enseñanza, ¿verdad? En esta sesión, y si les ha gustado todas las sesiones del curso, si tienen alguna pregunta un poquito más puntual, ¿verdad? Aquí dice el compañero, ¿verdad? Hablando de preguntas, si se puede, pero hay que configurar la página publicitaria, ¿sí? Entonces, un consejo, por ejemplo, en ciberseguridad, si hacen, si sincronizan todas las cuentas, los pueden, digamos, atacar, ¿verdad? O les pueden banear incluso la, la cuenta, entonces, en ese caso, cuando son así, yo recomiendo, pues, igual, siempre asesorarse con un ingeniero, con alguien que, que los esté guiando, porque, igual, no guarden tampoco las contraseñas en los navegadores, eso no se hace, porque, o sea, alguien les puede robar y vaciar la tarjeta, entonces, es de tener cuidado y precaución, y ahora, pues, como les digo, o sea, meter la tarjeta en Facebook, tengan una tarjeta solo para eso, o sea, que no sea la tarjeta de pagos, que no sea la tarjeta de, de hacer negocio, porque solo tengan una tarjeta para, para, para pautarla, para que eso esté bien estratégico, ¿sí? Compañera Margarita, vamos haciendo ahí un feedback, ¿verdad?, de todo el curso, coméntenos qué le ha parecido, qué nota le da, si tiene alguna idea, alguna sugerencia, u otra pregunta, ¿verdad?, ya para ir culminando, ¿verdad?, la sesión, adelante, le escuchamos. Sí, gracias. Este, pues, la verdad que ha sido de bastante provecho el curso, quizás, yo, yo he sido una persona bastante miedosa a la tecnología, me dediqué a la práctica de mi trabajo, y, y, pues, la tecnología como de ladito, mi hija me, tengo una hija grandecita, me ha ayudado siempre en la cuestión de, de publicidad, de Facebook, de todo ese, hija, hace tal cosa, hija, pues, el curso me ha ayudado mucho a ir perdiendo ese temor, ¿verdad?, que nada perdemos con investigar, con meternos, pues, que nos ha dado muchas pautas, muchos temas que podemos buscar, este, y realmente creo que nos facilita una gran parte de, de nuestro trabajo, ¿verdad?, en el caso de la mayoría somos emprendedores, somos negociantes, creo que los compañeros aquí, de hecho, son pocos los que tienen un empleo fijo, ¿verdad?, entonces, la verdad es que es un curso de bastante provecho, como dice usted, siempre no es solo la teoría, la que nos va a enseñar es la práctica, verdad, y, pues, no, realmente agradecida por el curso, he aprendido mucho, le he perdido miedo a la tecnología, mi hija me molesta y me dice, oye, puedes encender y apagar la computadora, sí, también puedo meterme al curso, pero, eh, mientras uno no, no vaya dando pasos por crecer, pues, no lo va a lograr, ¿verdad?, así que realmente he aprendido mucho. Ok, excelente. Compañera Elizabeth, yo sé que ha notado un montón, vea, como si está haciendo una PAE, ¿verdad?, y para pasar ahí el, el ciclo, ¿verdad?, ¿sí? Pues sí, la verdad es que sí, me, me ha auxiliado mucho de, del, 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 de la agenda para anotar, porque yo, pues, lo necesito, y, pues, mire, realmente el curso me ha gustado mucho, ha sido bastante interesante, pude ver lo de la, lo de la, lo de las pautas, porque nunca había visto eso, este, hasta ahorita, pues, me he quedado, eh, analizando, viendo, curioseando, pero realmente lo importante del curso es lo que usted nos dice, hacerlo, no quedarse solo con la teoría o solo con lo que vimos aquí, ¿verdad?, hay que hacerlo, hay que intentarlo, y cada quien va a vivir su propia experiencia, tal cual usted lo dice, no es igual, eh, para cada uno de nosotros no va a ser igual la experiencia, el curso me ha gustado mucho, lo ha hecho muy dinámico, yo se lo agradezco, eh, nos ha preguntado cosas, y eso nos hace que nos mantengamos despiertos, más, más, este, con más ganas, ¿verdad?, y, pues, eh, yo le doy un 10 al curso, me gusta mucho, yo le agradezco bastante el tiempo, y, pues, eh, practicar, usted nos ha enseñado que todo lleva un proceso, un orden, todo tiene una lógica de ser, no se va a lanzar por lanzarse, todo proceso da un resultado, dice usted, eh, y es, es real, pues, si somos ordenados, si sabemos segmentar, si sabemos hacer bien las cosas en orden, planificar, y tener una idea bien clara de lo que vamos a lanzar, pues nos va a ir, nos va a ir bien, y con errores, pero al final vamos a lograr aprender. Ok, excelente, gracias compañero. Eh, compañero Giovanni, ¿qué tal? ¿Qué le apreció el curso? ¿Tiene una idea, alguna sugerencia? Pues, por el momento, todo excelente, buen profesor, persona, muy amable, muy fino. Eh, hemos aprendido mucho, eh, pues, en mi persona, pues, yo igual le doy un 10. Entonces, eh, todo lo que he aprendido voy a tratar de ponerlo, llevarlo a la práctica, ¿verdad? Empezar a perder ese miedo, ya hacer pautas publicitarias para, para crecer, pues, el negocio, ¿verdad? Eso es importante. Ok, gracias compañero Giovanni, eh, compañera Claudia, ¿cuál considera que es el aprendizaje que lleva para ya hacer fichitas mañana ahí en Son Sonata, en la tienda que vamos a poner? Sí, buenas noches. Antes yo tenía una duda. Dígame, con mucho gusto. Solo con algo que he escuchado, eh, creo que se puede pautar para diferentes cosas, ¿verdad? Sí. Y una vez escuché que alguien creo que pautó para conseguir likes, pero, eh, la pausaron porque dijo que le estaba cobrando likes muy caro. Entonces, no sé, eh, me quedé, hoy que estamos viendo la plataforma, me entra la duda de en ¿En qué se basa? ¿Por qué a veces, eh, se cobra más caro y a veces más barato dentro de Facebook? Sí, eh, la respuesta es fácil, es estadística, ¿sí? Entonces, muchas personas hacen segmentaciones generalizadas. Yo le llamo, en método científico, una segmentación deductiva. Entonces, lo que funciona es lo inductivo, lo más específico, ¿sí? Entre más específico sea, por ejemplo, la tasa de conversión, por ejemplo, por, o el precio por prospecto. O sea, puede variar, pero, como te digo, no es lo mismo, eh, un artista de música, por ejemplo, cristiana a un artista de música urbana. No es lo mismo un artista de pop. O sea, depende, como te digo, la categoría, el sector, el lugar. O sea, hay muchas variables internas, externas, exoexternas. Entonces, es por eso que, o sea, a tu compañero, a tu amigo, le salía muy alto eso porque, o sea, era por eso, ¿sí? Por la segmentación y también por el estilo. Acuérdate que Facebook también, o sea, es inteligente la plataforma de inteligencia artificial que te valida el perfil también y así dependiendo te recomienda, ¿sí? Entre más credibilidad tengas con tu perfil, más recomendación, aunque no tengas pauta, pero ya la pauta reafirma eso, ¿sí? Ah, ok, gracias. Y en cuanto al curso, pues, creo que ha sido de mucho conocimiento, ¿verdad? Mucho aprendizaje. Quizás me toco en la parte de estructurar un sistema, un plan, porque sí creo que eso de Facebook es algo, una herramienta que nos ayuda, ¿verdad? O nos impulsa a nuestros clientes potenciales. Pero de ahí, al momento que ellos, digamos, envían un mensaje o muestran interés, ya depende de todo ese proceso y de todo ese sistema que tenemos tras ello, ¿verdad? De cómo le contestamos, la atención que le damos, la calidad de nuestros servicios o productos. Entonces, quizás esto es lo de las cosas que también más presentes se me quedan. Y también me llamó bastante la atención esto de cómo segmentar, esto de cruzar variables. Entonces, sí espero pronto ponerlo en práctica, porque sí ya me gustaría empezar a experimentar en esta parte. Y agradecer todo el conocimiento que nos ha compartido. Ok, excelente. Compañera Mariela González, ¿qué te gustó el curso? ¿Cuánto le das de nota? Adelante. Este, para comenzar, todo bien, este, de parte suya, muy amable, como le decía mi compañero ya, ¿verdad? Muy, este, muy dinámica la clase, muy dinámica, no solo de la teoría, entonces, todo lo práctico, lo teórico que nos dio, ya es de que nosotros nos tomamos en cuenta, tomamos nuestra parte, vea, de todo lo aprendido, y lo tomamos en cuenta en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, en nuestra vida diaria también, para que así ya tengamos más ingresos, y tengamos más, más, más gente, ¿verdad? Más gente, no solo de nuestro, de nuestras zonas, sino de salir también afuera, ¿verdad? Expandiendo un poco, un poco más, y no tener miedo al uso de las plataformas de redes sociales, al uso del marketing digital, y de diferentes cosas, nada más. Así que, muchas gracias. Ok, excelente. Compañero Samuel, ¿qué te pareció el curso? ¿Lo recomendarías con un amigo, con algún emprendedor que también necesita evolucionar con su modelo en negocio? Sí, sí, claro que sí, es más, la gente que trabaja conmigo, yo siempre trato de decirles que agarren un curso de ventas, y que hagan una página, pues, y yo siempre les doy esa opción, perdón, siempre les doy la posibilidad de ganar más, entre más ventas, y esto no tiene límites, pues. Y sí, he aprendido mucho, o sea, esa herramienta de la chat de IPTEC, ya la había escuchado, ¿verdad? Pero, no, así como ya, como viéndola, o sea, usar, así como usted la usa. Y, pues, ya, es bastante buena. Y, que, varias, varias cosas, lo que usted dijo al principio, de los pensamientos, o sea, tenemos la idea, pero los pensamientos un poco desordenados, ¿verdad? Y sí, hacer un poco también, un poco más ordenado, ¿verdad? Tener un, 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 como decirlo, un sistema, un sistema, y estar preparado también para, para vender en más y vender en grandes. Ok. Excelente. Compañero Santos. Gracias, Antonio. Gracias, Samuel. Hola, buenas noches. Eh, bueno, generalmente, quiero dar gracias a Insaforba por la oportunidad, pues, no pensé estar en este curso. Bueno, ya al principio, eh, me había molestado porque me habían dicho, mira, tal fecha inicia el curso, llegaba la fecha y nada, bueno, hasta que se me dio la oportunidad, y me dijeron, va, hoy sí, ya, estás para iniciar clases. Bueno, bueno, la verdad, muy agradecido con usted también, por eso, por la paciencia, por cómo le ayuda a, 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 a corregir los errores que uno hace en el trabajo, uno, yo siempre he tenido como la noción de las redes sociales, de, investigo para hacer algo, ¿verdad? O sea, pero, por ejemplo, la parte de la segmentación, yo creo que siempre fue como mi limitante para desarrollar como, tal vez no al 100% una página de red social, va, pero eso, en mis principios, eso fue como la traba en mí, en, en el trabajo, de, de no ser quizás como bien las cosas, va, porque, como no había tenido estudio de ninguno lo que es marketing, yo nada más lo hacía como, por, por un hobby, ¿verdad? Hacía media las cosas, va, media me salía, ¿verdad? Pero en este curso he logrado aprender mucho, mucho, la verdad que, ahora sí tengo como un poco más claro lo que es marketing, ¿verdad? La verdad, la verdad es muy, muy, muy extenso lo de marketing, lo de redes sociales, lo de metabusiness, es muy, muy, muy extenso, a mí igual lo que me llama la atención, lo que, como, en las redes, este, hacer chat con Manichal, ¿verdad? O sea, que es algo muy extenso también, espero a futuro también aprenderlo, ¿verdad? Pero, por ahora, este, muy, muy agradecido por toda la enseñanza que nos ha impartido hasta el momento, pues, solamente. Ok, excelente, compañera Stephanie y Lisette, buenas noches, nos escucha. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Bien, por aquí. Este, yo solo tengo primero una pregunta, sobre respecto a lo de la plataforma, la plataforma de meta. Sí, sí, dígame. Con respecto, con respecto al pago, estamos hablando de que mínimo son cuatro días, como lo mostró usted, pero después de esos cuatro días, se cancelaría el pedido, así como Netflix, por decirlo así. Sí, lo jalo de la tarjeta, automático, correcto. Automáticamente. Pero si, digamos, después de dos días, yo quisiera cambiarle el rango a no pagar los 25 dólares, lo que quisiera poner otro poquito más o quitarle menos, se podría aplicar. O tendríamos que terminar los cuatro días. No, o sea, por ejemplo, yo acostumbro bajar pautas, vea, o si algo no está funcionando, la pauta la pauso y después la elimino y ya, o sea, si, si corrieron, por ejemplo, la mitad de la tarjeta me descuenta solo la mitad, ¿sí? Entonces, usted puede suspender la pauta si usted mira que no está recibiendo line o y da un mensaje. Entonces, usted tiene que, dice Albert Einstein, si no te gustan los resultados, cambia las preguntas, cambia las segmentaciones. Entonces, yo tengo que hacer nuevas segmentaciones, nuevas variables, unir otros, o sea, otros estilos de geografía, demografía, estadística. Y así, de repente, va a llegar una segmentación que le pegue, ¿verdad? ¿Sí? Que funcione, ¿sí? Entonces, se puede hacer eso y, como le digo, los pagos los jala automáticos. A veces los jala al mes, a veces los jala después, pero siempre los jala automáticos, ¿sí? Ah, bueno, está bien. Muchas gracias por despejarnos la duda. De igual manera, muchas gracias a usted también, que usted nos ayuda, los ha aportado bastante a este curso. Igual como el compañero, yo pensé que ya no los iban a llamar, porque los daban una fecha, luego los daban otra fecha, y decía, tan llenos tarades, o quizás se perdieron los documentos. Porque, por ejemplo, a mí, como cuatro veces me mandaron a llenar los documentos nuevamente. Ah, vaya, sí, ahí voy a disculpar, porque, o sea, el detalle está que a veces está un poquito saturado, con bastantes cosas. Incluso yo también doy clases en otro centro, y de repente me dicen, mire, fíjense que, o sea, ahorita no podemos sacar el curso, pero igual les pedimos una disculpa, pues, pero igual, como les digo, el conocimiento, ahí está, ¿verdad? Y también, igual, creo que hay otro curso, no sé si les han dicho que hay otro curso de marketing, solo que no sé si lo voy a dar yo, otra especialización. Pero ustedes pregúntenme, ¿sí? Para que se sigan formando, y como les digo, esto da dinero, ¿sí? Yo estoy en esa industria, y les digo, mi fuerte es la programación, ¿verdad? De repente me van a ver por ahí en alguna entrevista en televisión, en radio, o sea, yo me muevo en ese ambiente, ¿sí? Y les digo, en ese ambiente, ahí soy otro, o sea, hay otro Juan, ¿verdad? Porque ahí hablo de tecnicismo más complicado. Esto diga que es básico lo que les estoy enseñando. Ahí es otro nivel, ya técnico, y pues ahí estamos, ahí nos movemos, ¿sí? Sí, muchas gracias, igualmente. Bueno, para todos igual, ¿verdad? Les agradezco su apoyo, su comprensión, su entendimiento, y también, ¿verdad? Recuerden que si les gustó el curso, lo pueden recomendar con algún amigo de la universidad, con algún amigo emprendedor, con algún amigo del trabajo. Y esto, como les digo, les va a ayudar a cambiar realidades, ¿verdad? A cambiar su calidad de vida. Con este conocimiento, como les digo, si lo saben aplicar, ¿verdad? Correctamente, la teoría, la práctica, el testeo, la validación de hipótesis, así les digo, van a obtener buenos resultados. No lo digo yo, es la ciencia que lo dice, porque la estadística, como digo, no falla. Si el compañero Samuel Cortés pudo, ustedes también pueden, imagínense, con 30 dólares, él hizo un experimento, se quitó el miedo, y dijo, voy a intentar, ¿verdad? Y esto, pues, puede ir mejorando, pero, como les digo, vamos a ir probando, quitando variables, bajando pautas, así como decía la compañera Stephanie, y poco a poco, con el tiempo y la práctica, incluso dice, cualquier milagro es posible, dice, con el tiempo y la práctica. Entonces, la Biblia dice eso, ¿verdad? Es un libro muy interesante, pero bueno, con esto finalizamos, así que nos vemos en una próxima ocasión, y que tengan una bonita noche, y bendiciones. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias.